Bien, como todos sabemos, el Movimiento Un Solo Uruguay ha movido el piso a todo el espectro de la actividad del país, no sólo a nivel de la producción y del comercio, sino también del tema político. El Movimiento Un Solo Uruguay en realidad es un movimiento que ha movido el piso de nuestro país y de eso hablamos también con Miguel Sanguinetti. Sin duda y por suerte, yo creo que ha sido un refresque en todo lo que es la definitiva, la política uruguaya, porque no es que sea un movimiento político, pero ha removido a toda la política y a todos los políticos, los ha puesto nerviosos. Yo creo que eso ya está bueno y es interesante. Y bueno, lo que el movimiento creo que al principio pensaba que las gremiales no lo hacíamos o porque no teníamos las condiciones para hacerlo, se dio cuenta que era mucho más difícil de lo que ellos creían al principio. Y eso está bueno, eso digo, la realidad que nosotros, pila de postulados del movimiento, lo hemos puesto arriba de la mesa durante años, lo hemos defendido y hemos hablado con el gobierno 50.000 veces y realmente no teníamos mucha repercusión. Pero yo creo que a partir de la aparición del movimiento, esos temas que tanto peleamos para atrás, el gobierno los empezó a tomar más en cuenta. Yo creo que eso es lo positivo. De cualquier modo, es claro, notorio, evidente que al gobierno no le ha gustado la aparición del movimiento Un Solo Uruguay, ¿no? Sin duda, sin duda, porque realmente han tenido idas y venidas en el sentido de que al principio el presidente Tabaré Vázquez no lo quería recibir, después lo recibió, después lo invitaron a una reunión, después no lo invitaron. Realmente no le gusta nada al gobierno. Yo creo que, bueno, no le gusta a muchísimos políticos tampoco, porque creo que es el remover y es esa gente que se está ocupando en cada zona de lo que pasa en cada lugar, en cada intendencia, en cada oficina. Y creo que eso está muy bueno. Eso está muy bueno porque le va a hacer bien a la clase política para hacer mejor las cosas de lo que lo hacían y si hacían algo mal en algún lado, van a tener que rectificar el rumbo. El hecho de que no solamente se dedican a temas puntuales del agro, sino también de la producción en general, del transporte, de la educación, de los costos productivos, en fin, ¿está bueno? Sin duda que sí, sin duda que se ha involucrado al comercio del interior, más que a la agroindustria del interior también se ha involucrado. Así que yo creo que todo es positivo. Y bueno, las gremiales hemos tenido que acomodarnos ahí un poco al cuerpo, ¿no? Porque sin duda que yo le digo a todo el mundo, y lo digo públicamente sin problema, dentro de un solo Uruguay está lleno de gremialistas de la Federación Rural que lo integran en el interior del país. Eso es una realidad. Están muy allegados de nuestras federadas al movimiento en muchísimos lugares. Y bueno, esa combinación a veces alguna diferencia también puede traer, pero no nos hace ningún problema. El tema es trabajar en conjunto y seguir peleando por lo que todos creemos. Ya que estamos hablando de un solo Uruguay, no quiero dejar de lado algunos comentarios que oí de algunos miembros del PCHNT de las últimas horas, catalogando a un solo Uruguay nuevamente de un movimiento político, pero además involucrándolo con algunos hechos que han ocurrido de manera privada entre trabajadores, por ejemplo con un trabajador de raza negra y algún otro hecho ocurrido en una estación de servicio de 33, del departamento de 33, y escuché, asombrándome además, llamándome muchísimo la atención a un dirigente del PCHNT que relacionaba esos hechos a un solo Uruguay y al Partido Nacional. Pero el Partido Nacional, no voy a hablar de política en esta oportunidad, pero me parece extraño, llamativo, que se involucre esos hechos que nada tienen que ver con sectores políticos o de movimientos gremiales, con hechos que han ocurrido últimamente. Lamentable todo. Lo que pasó en la estación de Santa Clara fue un hecho concreto, que yo lo explicaba en alguna radio, una estación de servicio en un pueblo del interior, es el lugar de reunión y es el lugar donde la gente llega desde el interior profundo, de repente haciendo 50, 60 kilómetros por un camino vecinal, muchas veces con el olor de la nafta o del gasoil que le queda para llegar a su estación. Y si llega y ve que su estación está copada por sindicalistas, sin duda que va a reaccionar y va a tratar de defenderla. Y fue lo que pasó en Santa Clara, claramente fue la defensa de su estación de servicio del pueblo de Santa Clara. Sin duda que el PIT-CNT no lo va a entender nunca eso. Que haya gente que naturalmente se reúna para defender algo que es de otro todavía y que es de un empresario todavía, menos lo va a entender. Yo creo que el PIT-CNT va a tener que rectificar su rumbo y darse cuenta que a Prepo ya no va a llevar a mucha gente en este país. Hasta ahora lo ha llevado a Prepo, ocupando, gritando, insultando. Bueno, no he hecho claro lo que ocurrió en la intendencia de Montevideo en las últimas horas. Y bueno, creo que va a tener que empezar a entender que de esa forma hay muchos uruguayos que no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo y nos vamos a parar firme a decirle al PIT-CNT que no estamos de acuerdo con esa forma de actuar. En diálogo y en un diálogo verdadero y en un diálogo con mirada a largo plazo mirando cómo se crea más trabajo en Uruguay, ahí nos va a encontrar. Ahí nos va a encontrar y no en este momento lo que está pasando que con esa prepotencia y con ese desgaste continuo con el empresario lo único que están haciendo es creando más desempleo. Así que en el trabajo, en ese camino de crear más empleo, de agrandar al Uruguay, en el Uruguay para todos, a nosotros nos va a encontrar y vamos a conversar todo lo que quieran. Y creo que ese es el camino que muchos uruguayos están entendiendo y es el camino que muchos queremos recorrer para que todos los uruguayos vivamos mucho mejor de lo que vivimos. Antes de dar cierre a este análisis y a esa relación que tiene el resto de la población con el PIT-CNT, ¿cómo está analizando o cómo analiza la Federación Rural el rechazo de plano del Presidente de la República al reclamo de aumento de impuestos que le planteara el PIT-CNT en los últimos días? Y bueno, está relacionado a todo esto. Creo que el Presidente de la República está entendiendo claramente que si en Uruguay aumentamos lo que sea, cualquier impuesto y a cualquier grupo de trabajo porque acá... Impuesto a la renta e impuesto al patrimonio. Y muchas veces, pero muchas veces, digo, nadie se acuerda que un trabajador paga brutales impuestos en este país. Y sin embargo nadie dice nada. Y lo que sean todos impuestos al capital, como le gusta decir al PIT-CNT, es menos inversión. Que no le quepa duda. Y el que está y que no se puede ir, porque no se puede ir muchas veces cuando tenés un establecimiento agropecuario o que sea, lo único que hace es decir, bueno, yo de lo que saco de la producción tengo que aplicar a más impuestos, menos inversión y menos producción. Ese es el camino que no queremos. Recorrer al revés. Creo que es el momento de decir cómo hacemos para tener más inversión y más trabajo y menos carga impositiva. Creo que eso es totalmente lo contrario a lo que se plantea. Nos quedan aún algunos temas para hablar con el Presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti Gallinal. Y lo haremos enseguida de esta pausa. Ya retornamos.